... Marcelo, una pequeña valoración del partido. Pues bueno, en cuanto a trabajo, pues el equipo lo da a todos, lo hemos embotellado allí. Sí que es verdad que ellos han tenido, recuerdo, la primera parte dos ocasiones, una de Sacamati, otro balón parado y al final la jugada es la única que han tenido en la segunda parte, un balón parado, la mete. Nosotros no hemos conseguido materializar todas esas llegadas y todos esos balones parados que hemos tenido, pero este es el Jerez. No nos rendimos y seguimos peleando. Aquí sabemos cuál es nuestro objetivo, vamos todos en el mismo barco y a seguir sumando. ¿Qué ha pasado todo el equipo? Porque sí que es verdad que hace mucho acercamiento, ¿no? Pero después los minutos, los metros finales, no terminamos de concluir. Sí, no hemos estado finos en esa última jugada, no hemos conseguido materializar toda esa llegada y todas las acciones al balón parado que hemos tenido, pero es cuestión de seguir insistiendo. Este, como he dicho, el Jerez, esto, insistir, insistir, insistir hasta que llegue a base de trabajo y en esa estamos todos en la misma dirección y semana que viene, pues de nuevo otra final. El equipo llevaba así un perder desde la derrota en el pie contra el Atlético Espeleño. ¿Cómo ha afectado esta derrota a la moral del equipo? Bueno, pues ha sido un palo. La verdad que veníamos con muchas ganas, como todos los partidos. Al final era un partido que nos permitía engancharnos ahí arriba, pero, como he dicho, nosotros no nos vamos a rendir. Vamos a seguir insistiendo, sabemos, todos tenemos muy claro el objetivo y vamos a seguir remando todos y cada uno en la misma dirección. Bueno, por último, ¿qué se le dice a esa afección que acompaña un día más al equipo en un desplazamiento? Pues no hay palabra. Un domingo, el día como está, y que se desplacen hasta aquí para quitarse el sombrero. Y solo que, pues, seguir sumando, como he dicho. Aquí vamos todos en la misma dirección, tenemos todos el mismo objetivo y cada uno desde su lugar, pues, seguir aportando y tener fe. Tener fe que vamos a conseguir el objetivo. Vamos a seguir insistiendo y luchando duro para meternos ahí.